Gerard, sé que cuando vea esto, va a coger un Kleenex. El pleito entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando mucho de qué hablar. Y es que la colombiana no para de lanzarle indirectas al empresario a través de sus canciones. Pero en su más reciente lanzamiento no solo atacó a su ex, sino que también al padre de este. Por lo que se rumorea que el dueño de la empresa Cosmos está cocinando un malévolo plan para destruir a la cantante. ¿Quieren conocer más de este cuento? Entonces, quédense hasta el final del video para que se enteren de todo. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En este video te cuento con lujo y detalle las increíbles revelaciones que hizo Jordi Martín sobre el conflicto de Shakira y de Piqué. Jordi Martín, el periodista al cual destapó la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chia Martí y publicó las primeras fotos de la pareja. Ahora le ha mandado un fuerte recado a la colombiana. A pesar de que Shakira no decidió callar y manchar la reputación de Piqué a través de sus canciones, el empresario se ha mantenido discreto en lo que respecta a su separación con esta. Sin embargo, ahora se habla de que está jugando sucio, pues puso en marcha un insólito plan para destruir la imagen de la cantante tras indirectas que le han involucrado no solo a él, sino a Clara Chia Martí y también a sus padres. Este pleito se está poniendo en punto. Las palabras de Shakira contra su ex-suegro en la canción El Jefe en Fuerza Regida que dice Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Cobra ahora un sentido diferente tras las últimas informaciones reveladas por el paparazzi Jordi Martín en Amor y Fuego. Pese a que siempre él ha estado del lado de la colombiana e incluso se ganó una denuncia y casi una orden de alejamiento por parte de la pololita del ex-futbolista, tiene algo más que opinar sobre uno de los dramas amorosos más sabrosos de estos últimos tiempos. En una entrevista con el programa El Paparazzi lanzó lo siguiente. Yo se lo voy a decir a Shakira cuando la vea o a su hermano. Creo que Shakira tiene que parar ya, porque esto tiene una doble vertiente. Y agrega lo siguiente. La gente hasta ahora se ha posicionado con ella, pero lo mucho cansa. Es decir, que un día para otro cuando cansa esa la gente se va a ir con la víctima, porque al final ella pasa a ser el verdugo. A la final a Piqué lo va a convertir ella misma en la víctima. Además de eso, la historia está tomando un rumbo nada pacífico. Según este paparazzi, el padre de su expareja la habría perjudicado en causa abierta con Hacienda por un presunto delito de fraude fiscal en las cuentas correspondientes al ejercicio de 2018. Un supuesto delito de 2018 por haber tributado fuera de España. Unos ingresos que según la Fiscalía Española deberían haber tributado aquí. El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de las empresas. El padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira, dijo Martín. Según desveló el paparazzi, el padre de Gerard desfavoreció a Shakira en el supuesto delito cometido en 2018 por haber tributado fuera de España unos ingresos que debieron haberse tributado dentro del país. En pocas palabras, su ex-suegro es quien la está hundiendo a fondo. Y ya va, espérense que eso no es todo. Pues no. Martín se refirió también a todos los testimonios de los antiguos empleados de la colombiana que están saliendo ahora a contar cómo era su relación con ella y que no la dejan en buen lugar. De acuerdo con este, esto formaría parte de un plan que habría ideado el mismo Piqué. Gerard Piqué es el dueño de la Kings League y la Kings League tiene un contrato con Telecinco por los derechos televisivos de este programa. Y qué casualidad toda esta gente, hablando en referencia de quienes denuncian a Shakira por maltrato laboral, están saliendo en Telecinco. ¡Qué casualidad! Comenta el mismo periodista en el espacio. Es como si yo soy el dueño de la Kings League y cierro un contrato con Williams y le digo, oye, tengo un lío con Rodrigo, pero si tú quieres la Kings League vas a tener que estar hablando mal de Rodrigo. Y Williams le dice, ok, acepto, esto está pasando. Agregó sobre el supuesto complot urdido por el ex central contra la intérprete de Barranquilla. Por otro lado, y llegando la información desde el horno, Martin aplaudió la más reciente canción de la barranquillera El Jefe con fuerza regida, que venga otro género pero que lamentó siempre que incurra el mensaje de la venganza y odio a su ex. Y bueno amigos, no podemos olvidar que desde antes de la separación de Piqué con Shakira, los papás del empresario fueron captados siendo groseros con la colombiana, por lo que muchos seguidores de la cantante estaban felices por esa ruptura, pues tenían muy condicionada a su ex nuera. Por otro lado, hablando mejor de los Piqué, la ausencia de Shakira en los premios Billboard en la música latina no pasó desapercibida. Los seguidores de la colombiana se preguntaron la razón por la que la barranquillera no asistió a la gala, y aunque se desconoce, no dejaron de pasar por alto dos galardones que obtuvo. La artista se alzó como artista solista Latin Pop del Año y canción Latin Pop del Año con la sesión 53. Precisamente con el productor argentino compartió unas fotos celebrando el triunfo. Este se convierte en un tema de los artistas con el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas, 14.393.324 y más vistas en YouTube en 24 horas, 63 millones. Es el más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en YouTube, dos días aproximadamente en 22 horas. El más reproducido en Spotify en una semana, 80.646.962. Aquí celebrando los Billboard, gracias por darnos la canción del Año Latin Pop, y también al premio Mejor Artista Latin Pop de los Billboard. Gracias por tanto apoyo, los quiero, publicó la intérprete. Obviamente su unión aviva más los rumores de otra colaboración, y esto se debe a que un par de días antes Shakira compartió otras imágenes en donde se ve una leve caja de pizza. Para muchos es un mensaje de un lanzamiento de otra canción. Encontrando en las cajas la fecha 3010, es decir, el mes de octubre, y las palabras pizza interpretan como visa. Sin embargo, aún no se conoce algún anuncio al respecto. Lo cierto es que por ahora siguen celebrando el éxito que les obtuvo 14 récord Guinness. Una pista que alcanzó el puesto 9 en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el número 2 en Billboard Global 200, como en el Billboard Global Excel US. Lideró la lista Hot Latin Song y dándole a Shakira su puesto número 12 y el número 1 en el chart. Definitivamente para este tema, la barranquillera incrementó su carácter punzante y lanzó nuevas frases explícitas contra el catalán. Además de arremeter en contra del español, también se le hizo su referencia a la pareja que tiene ahora, con quien se rumora, tuvo una relación mientras Piqué vivía bajo el mismo techo que Shakira. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, claramente es igualita que tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Para Shakira escribir la música es como ir al psiquiatra, por lo que este arte de sonido representa una terapia que le ayuda a procesar sus emociones. De esta manera es de las pocas herramientas que tiene para sobrevivir a situaciones extremas. Es una catarsis, la composición de mi vida siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuanto más escribo es cuanto más peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto aprendo mucho y me he sentido más fuerte, dijo en su reciente entrevista con Billboard. Amigos, les advierto desde ahora que Mateo y yo no vamos a pegar el ojo hasta que Shakira lance un nuevo exitazo. Si ya mencionó a la ex-suegra, al ex-suegro y a Piqué y a su novia, ¿ahora quién falta dedicarle el lanzamiento? Los estaremos leyendo en comentarios, necesitamos saber su opinión. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que renazcas como Shakira lo hizo luego de su separación, y recuerda dejarnos un gran like. Yo fui María y nos vemos hasta un próximo video.